Y quiero comenzar diciéndote o haciéndote una pregunta, que quiero que sea sincero en tu corazón. La segunda venida del Señor tiene mucho que ver con la madurez del cristiano. Y la madurez del cristiano tiene absolutamente mucho que ver con su estilo de oración. Ahora yo te pregunto, en tu tiempo de oración, vos decís, ven Señor Jesús. Si no estás diciendo ven Señor Jesús, posiblemente estás pidiendo nomás. No está con mal pedir, ¿verdad? En la oración modelo dice, el Padre nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? En la oración modelo dice, líbranos del mal, no nos dejes caer en tentación, perdona nuestras deudas. Comienzas con una adoración, Padre nuestro que estás en los cielos, santo eres, santificado sea tu nombre, ¿verdad? No está mal pedir, pero sin lugar a dudas, orar del Señor Jesús, tu corazón está en otra etapa de madurez. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros no oramos de esa manera es porque estamos solamente enfocados en las cosas presentes, cosas que no van a permanecer para siempre. Me refiero a las cosas terrenales y lo vamos a leer. Generalmente, la gente mira al cielo cuando las cosas van mal. En un libro donde leí Historia del Cristianismo, se estaba dando persecución en Roma hasta que se levanta un emperador que no persigue a la iglesia. Y es cortita la narrativa. Y en parte de esa narrativa decía, la iglesia sufrió divisiones. Es increíble. ¿Por qué ustedes piensan que el ayuno tiene que ser una práctica espiritual? ¿Por qué? Porque nos va muy bien. Por eso. Nos va muy bien. Tiene que ser una práctica espiritual. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo, ¿Quién piensa ayuna cuando está con el novio? Porque le decían, Juan el Bautista le enseñó a ayunar y ayunaban sus discípulos. Entonces, ¿qué le está dando el ejemplo ahí? Cuando nosotros estamos muy bien, cuando estamos en celebración, cuando te va bien en el trabajo, cuando te va bien con tu esposa, cuando te va bien con tus hijos, cuando te va bien en tu congregación, puede darse esos episodios de avivamiento en tu vida familiar. Cuando te va muy bien, por favor, ayuna. ¿Por qué? Porque es una forma en la cual vos sometes tu humanidad. La verdad que esto no está en mi bosquejo, no sé por qué lo digo. Vos sometes tu humanidad. Vos estás justamente renunciando a vos mismo en un momento dado. ¿Para qué? Para que todo tu bien, como pasó en el tiempo del profeta Malaquías, no hagas que te olvides del Señor. No hagas que no ores más bien, Señor Jesús. Y que no olvidemos de porciones de la palabra de Dios que como nunca parece que están diciendo, está cerca. Necesitamos estar vigilantes. Necesitamos someter nuestra humanidad a las verdades bíblicas. Por eso la práctica del ayuno es una práctica. Aunque lo hacemos en nuestra condición humana porque nos privamos de alimento, es espiritual. Yo te invito a que pruebes un poco, sin necesidad, una tortura, así que te vas a morir, o porque no comes ni no tomas agua. No, hermano, es privarte de alimento. Y porque si no haces lectura y oración, es una dieta nada más. Te va a hacer bien también, ¿verdad? Esos ayunos que la gente hace, que hace que el cuerpo entre en cetosis, ¿verdad? Que hace bien al final de cuentas. Pero eso es que lo puede hacer cualquiera. Pero cuando te privas de alimento para someter a tu carne, para renunciar a tu yo, para buscar a Dios, estás vigilando. Estás atento y sensible a las acechanzas del maligno y estás atento y sensible a las órdenes que tu Señor te pueda dar. Eso lo digo entre paréntesis. Dios no nos ha revelado todas las cosas en su palabra. Él nos proveyó revelación en parte. Hay que tropezar con lo que acabé de decir. En estas revelaciones que Dios nos ha dado en su palabra, sí están todas las cosas o toda la información que son necesarias para nuestra salvación. Pero Él no nos reveló todas las cosas. Las cosas, digo, Pablo, por ejemplo, dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han sido expresadas por la boca. Inimaginables, inexpresables. Son las que Dios tiene preparados, ¿verdad? No, no, no. Hay cosas, el libro de Deuteronomio dice, las cosas reveladas son para los hombres. Las cosas no reveladas les pertenecen a Dios. Pero sin lugar a dudas la Biblia trae revelación. Revelación que son necesarias, aceptarlas en el corazón para poder vivir genuinamente en espíritu y en verdad. Nadie puede nacer de nuevo, nadie puede ser de Dios sin la palabra de Dios. No podemos separar la salvación de la verdad. Es como pretender que nazca un ser humano con un solo factor. Está el óvulo, pero se necesita el esperma que fecunde ese óvulo. Así también Nicodemo tenía mucha palabra. Jesús decía, vos sos un maestro y no entendés. Él necesitaba nacer del agua, de la palabra y del Espíritu Santo. Como dos factores que hacen una nueva criatura. Entonces no podemos disociar. Dios se mueve, Dios se revela, Dios actúa por su palabra. No podemos disociar, digo, o separar la salvación de la palabra. Pero la palabra no están todas las cosas reveladas. Pero están las revelaciones que vos necesitas. La revelación bíblica habla de las cosas que fueron, que siguen siendo y cosas que serán. Entre ellas, esa gloria venidera que es revelada por voluntad divina, que contiene justamente la promesa del regreso de nuestro Señor Jesús. Una promesa que fue anunciada por los ángeles. Lo vamos a leer. Una promesa que fue anunciada por los apóstoles Pedro y Juan. Pedro y Juan es fundamental que hayan justamente descrito la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque lo vieron en la transfiguración, lo vieron en su gloria. Por un momento se corrió como cuando se corre una cortina y se puede ver quién está detrás de esa cortina. Se corrió la cortina de la humanidad de Jesús. En el evento de la transfiguración lo vieron en su gloria. Por eso Juan cuando dice, nosotros vimos su gloria. Y Pablo también habla. El ángel del Señor es un evento, se le parece mucho. Vamos a leer después más detenidamente una porción. El primer capítulo del libro de los Hechos se manifiesta en dos varones vestidos de blanco. Se parece como en ese evento cuando Lot era sacado de Sodoma. No sé si recuerdan ese pasaje para el que nos leen. Abraham, el tío de Lot, intercedió diciendo, no le vas a destruir al justo con los injustos. Sodoma, su maldad había llegado al límite. Dice, entonces iba a venir un juicio de Dios. Vamos a leer en la carta de Judas, si me da el tiempo, vamos a leer que Sodoma está puesta como ejemplo de lo que va a ser la venida del Señor en relación al juicio que representa la venida del Señor. Pero quiero invitarte ahora que digas y que lo digas con fe y que escuche tu alma. Por eso te pido que lo pronuncies. Voy a decir, la venida del Señor, decimos todos juntos, sobre mi vida es juicio de salvación. Porque nosotros no estamos bajo la ira. Estamos en la gracia. Se hizo un juicio en la cruz del Calvario donde legalmente, juicio, legalidad, ha sido pagado tu pecado. Entonces nosotros no estamos bajo la ira. Tenemos que anhelar con buena expectativa la segunda venida del Señor. Este Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Gente, entre paréntesis, está hablando acá en el contexto, lo vamos a leer más extensamente, primer capítulo del libro de los hechos. Jesús fue llevado al cielo. ¿Cómo va a venir? Así como fue llevado. Va a venir del cielo. Y lo vamos a leer. ¿Para qué? Para que la gente no caiga en el error. Voy a hacer una anticipación de lo que es en relación a ese capítulo 1 del libro de los hechos. Voy a dar un ejemplo. Ni siquiera voy a decirle el nombre porque no amerita. Y no quiero ni que pierdan el tiempo de buscar. Pero en serio, había en Centroamérica un líder espiritual que decía que él era el Mesías. ¿Y saben qué? Había gente que le seguía. Él fallece. ¿Y qué hacen? Tomando porciones de la palabra. Si era el Mesías, ¿qué tiene que hacer con el Mesías? Que dice, no verá que su santo vea corrupción. Ninguno de sus huesos serán quebrados. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que resucitar como la señal de Jonás. ¿Qué esperaron? Que resucite. No resucitó. ¿Y qué pasó? La esposa del finado dijo, él ahora vino en mí, él está en mí. Una cosa así, tipo agarrado en un pasaje que el Espíritu Santo y él. ¿Y saben qué? Hay gente que le sigue a esa mujer. El Señor advierte cuando dicen, he ahí el Mesías, oh, allá el Mesías. No es verdad. Con este solo pasaje, con este solo pasaje que estoy leyendo en este momento, estás liberado. Si recibís con amor la revelación de la verdad. De que así como él ascendió, así él volverá. Lo vamos a leer más anteriormente. Estoy hablando, ¿quiénes anunciaron estas promesas? Atiendan los apóstoles. Justamente Pablo, en la carta a los tesalonicenses. Quiero que vayan ahí rápido. Primera carta a los tesalonicenses. Comenzamos un tiempo de lectura bíblica muy importante. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14 al 18. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿quién cree eso? Amén. Tenés vida eterna y salvación. Esta es la palabra que predicamos. Y todo el aspecto legal que hay. Si él murió, se pagó tu pecado. Pero se pagó tu pecado, ¿por qué? Porque era una sangre, una vida, porque en la sangre está la vida. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por eso todos morimos. Se derramó una sangre, pero una sangre justa. ¿Por qué? Porque la tumba no le pudo retener. Él vuelve a la vida. Siendo Dios hecho hombre, porque tenía que latir su corazón, tenía que tener literalmente sangre. Él venía del óvulo de una mujer llamada María, fecundado por el Espíritu Santo, sin participación de varón. Porque si participaba José, él iba a tener el pecado heredado de Adán y no iba a ser el cordero sin mancha. 100% hombre, pero 100% Dios. En él habitó corporalmente la plenitud de la Deidad. Tenía autoridad para poner su vida, para poner su vida como hombre. ¿Vos podés poner tu vida por alguien que amás? ¿Sí o no? ¡Sí! ¿O no lo hace la gente? Hay gente que se sacrifica por quien ama, pero vos no vas a poder volverla a tomar. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir? La gente que murió creyendo que él murió y resucitó, que murió por su pecado y en su resurrección, Dios nos dio su Espíritu, nos imputó su naturaleza. ¡Qué gloriosa revelación! Por lo cual, versículo 15, os decimos esto en palabras del Señor. Aquí describe la autoridad con la cual él va a venir. Nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, decí conmigo, la venida del Señor es una doctrina, fundamental del cristianismo. No nos vamos a adelantar a los que ya murieron, no procederemos a los que durmieron, es lo que dicen en la forma expresada en la versión Reina Valera. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está hablando acá de un evento espiritual, de autoridad divina, de preeminencia absoluta, descrita en eventos que justamente hablan del poder que se va a manifestar en ese día designado o conocido por Dios. En ese día, dice, cuando él descienda del cielo, como decía el ángel, que también lo anunció ahí en Hechos 1, los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, pues este es un pasaje por lo menos que vos podés pensar que vamos a pasar la tribulación, la gran tribulación. Los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Decirán vos conmigo, las nubes. Ahí vamos a ver qué quiere decir. No se refiere solamente al evento climático. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Esto escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Decí conmigo, el día del Señor vendrá. Hay dos características aquí que podemos ver. Ladrón, noche. Nadie espera a un ladrón. Porque si vos le esperabas al ladrón, el ladrón no va a poder cumplir su cometido. Me explico. Y noche está hablando de un tiempo de mucho pecado, de oscuridad, donde la gente no va a distinguir su izquierda de su derecha. ¿No les parece muy cercano poniendo, y vuelvo a hacerlo, poniendo como ejemplo la inauguración de las Olimpiadas? Evalúen, hermano, lo que está delante de sus ojos. Dice, en el cual, en ese día del Señor, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, estruendos, leo bien, y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Cuida tu auto, cuida tu casa, pintada a fin de año, hacerle mantenimiento. Es un activo en la finanza de tu familia. No puede ocupar un lugar más que eso en tu corazón. No es lo más importante que tenés. ¿De qué le sirva al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No puedes perder tu paz por las cosas que van a quedar en la tierra y van a ser consumidas por el fuego. No nos es lícito tener ese estilo de vida. Si bien tenemos que trabajar y la Biblia dice que lo que son sabios dejan herencia a sus hijos, hermanos, la mejor herencia que vas a dejar a tu familia es una fe no fingida. Entonces, serán quemadas. Versículo 11. ¿Están ahí conmigo, gente linda? Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Es una pregunta retórica. O sea, que es una pregunta que te dice tenés que vivir santa y piadosamente, justamente, apartado del pecado. ¿Y cómo se consigue eso? Porque se espera la venida. Versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios en el cual los cielos encendiéndose serán desechos y los elementos. Vuelvo a hablar de lo temible que será ese día para los que no están con el Rey de Reyes. Siendo quemados se fundirán. Si voy a decir que esto es metáfora nomás, hermano, necesitas evaluar tu fe y que no te tome por sorpresa como ladrón en la noche. Versículo 13. Pero nosotros, decir un poco, yo y mis hermanos esperamos esta promesa. Esperamos según sus promesas. ¿Qué cosa? Cielo nuevo, tierra nueva en los cuales morará la justicia. Decir un poco, yo soy de ese grupo. ¿Por qué? Porque vos estás justificado por la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. La tierra, ahí van a morar los justificados por el Señor para que Él sea el justo y el que justifica a quienes, ¿recuerdan la carta a los tesalonicenses? A los que creen en su nombre. Esa es nuestra justicia. Por supuesto, abro un pequeño paréntesis, se tiene que notar. ¿Acaso se enciende una luz para esconderla? Si la sal dejara de estar salada, si dejamos de cumplir nuestra función de confrontar con misericordia y con verdad, con amor, confrontar el pecado, no sirve nada esa sal sino para ser tirada a la calle y ser pisada por los hombres. Ahí en el tiempo cristiano dice que el reino de los cielos no lo heredarán los borrachos. Así se burlan. Hermano, nosotros no estamos puestos para burla. Si van a hablar mal de nosotros lo tienen que hacer mintiendo porque Dios se glorifica en sostenernos en medio de las persecuciones y cuando se suceden las persecuciones si vos no tenés tu mirada al cielo, si vos no crees que el Señor viene por vos el que te justifica para hacerte justicia, hermano, es el sufrimiento más estúpido. Pablo dijo, si Jesús no resucitó, pues comamos y bebamos, forniquemos. Se está diciendo, vivamos según la carne porque es vana nuestra esperanza. Pero aquel que dejó la tumba vacía, que sus discípulos lo vieron, lo tocaron, Tomás arrodilló diciendo, mi Señor y mi Dios con sus vidas, con sus vidas, dijeron, lo vimos resucitado. Nos sostenemos, el apóstol Pedro dice, en estas promesas. Nos sostiene. Entonces, hermano, vos tenés que, tenemos que evaluarnos. Juan lo dijo de esta manera, si en verdad creemos que el Señor viene por su iglesia. Juan lo dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, decí conmigo, segunda venida. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Con qué juntamos esta porción de la palabra con lo que está revelado en la carta a los tesalonicenses? Los que estemos aún con vida, seremos transformados en el aire. Una primicia de ese evento es Enoch. Recuerdan, agradó a Dios y fue transpuesto. No es una nueva doctrina. No es que esto está solamente en el Nuevo Testamento. Dios sombra de lo que se había de acontecer en el Señor Jesús en favor de los que creen. cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. No te genera expectativa. Si vos no decís el Señor viene, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a estar puestos en prueba. Yo le hice repetir varias veces esto a la gente y lo voy a volver a hacer para que estés lúcido, despierto. Todo lo que tiene vida espiritual es probado porque tiene valor delante del trono de Dios y si el oro que tiene valor perecedero es probado para evaluar verdaderamente su valor, ¿cuánto más vuestra fe que para alabanza tiene que perdurar? Entonces somos probados y cuando estamos diciendo, ay, no puedo hacer esto, esto es una tentación muy fuerte, Señor, yo sé que tu palabra dice que nadie va a ser tentado más de lo que pueda resistir. Ay, no, no pude. No, mentira. No tienes que pensar, Señor, estoy siendo tentado, Señor, vos sabes que mi naturaleza caída tiende hacia este error, no lo puedo negar, estoy desnudo delante de ti, pero sé que vienes, Señor, yo sé que vienes, yo sé que me sostienes, sé que vienes, sé que vienes, Señor, yo sé que vienes de tanto que pensás que Él viene por vos. Traes conciencia de que su presencia te acompaña. Hermanos, eso va a pasar, son momentos nada más. Déjenme ser un poquito vulgar. Nadie murió por excitación, hermanos. Nadie puede decir demasiado fui tentado. No, hermanos, no. La gente no piensa en la segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor tiene que darte temor. Imagínate, ay, Señor, no vaya que venir en este momento y te tirás ahí en el pozo del engaño, del cual después cuesta muchísimo escapar. Fosa profunda es la garganta de la mujer ajena. Aquel contra el cual Jehová estuviera irado caerá en ella. Proverbios 22, 14. Hermanos, cuando hay un hombre inmoral, cuando hay un hombre que se acostumbra a vivir en pecado, te digo, según la Biblia, es un castigado de Dios. Él no piensa en la venida de su Señor. Él no le respeta a su Señor. Él es como esa mujer que dice, mi marido tarda, vengamos y juguemos al amor. ¿Recuerdan ese pasaje de Proverbios, capítulo 6? Pensar en el Señor te santifica, te hace esperar lo que vas a hacer por la eternidad. Es glorioso. Seremos semejante a Él porque lo veremos tal cual es Él. Jesús dijo, atienda lo que Él dijo en Juan 14, 3. Si me fuere, os prepararé el lugar. Él se fue a preparar, Fito, ya te voy a pensar eso, un tipo como voy, como yo. Ya contaba yo nomás mi testimonio, pero sabemos, mi amigo, de dónde fuimos tomados. Se fue a preparar lugar para nosotros y no es una fosa profunda. No es un lugar de engaños. Es más real que este salón. Es más real que el latido de tu corazón. Si me fuere, ¿recuerdan? Vamos a leer Hechos capítulo 1. Si me fuere, os prepararé el lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Seremos como Él. Está revelado. Yo no entiendo todo. De alguna manera entiendo parte. Por eso tengo la vida que hoy tengo. Yo no soy mejor que nadie. Yo sé de dónde fui tomado. Yo sé que si yo miro pornografía acá en este teléfono, es cuestión de tiempo que le sea infiel a mi esposa, es cuestión de tiempo para que yo esté hablando cuestiones que totalmente contradigan lo que yo estoy hablando. Yo sé que si yo siembro para la carne de la carne voy a cosechar corrupción. Yo no necesito engañarme a mí mismo. Yo tengo la palabra, la palabra es luz, es lámpara a mis pies, es lumbrera a mi camino. Tu camino, dice cielo, no tierra, que va a ser consumida. Eso dice la palabra de Dios. Ahora, si eso no está asentado en tu corazón, viene la información y no está asentado en tu corazón, hermanos, voy a hablar de las problemáticas. Casi ya se me fue el tiempo, tengo siete minutos para que sea a las nueve. No voy a cumplir otra de mis promesas. ¿Cómo será el regreso del Señor? La segunda venida de nuestro Señor. Capítulo uno. Ahora leemos por lo menos este pasaje que anuncié mil veces que ya hemos leído. Tengo que leer, no me puedo ir sin leer. Hecho capítulo uno. Versículo ocho al doce dice, recibiréis poder. Wow, tipo Power Ranger, pero no, o ese que tira. Poder en serio. Poder que no conocen los ángeles. Poder que no conocen los brujos. Poder que no se puede comparar con las armas nucleares que tiene Rusia o que tiene Estados Unidos o China o todos los ejércitos de la tierra. No se pueden comparar con este poder que vos tenés. ¿Creíste? Lo tenés. Ahora si no lo estás viviendo es porque vos no estás pensando o no estás orando. Ven, Señor Jesús. Recibiréis poder y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos. en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra son tus radios de influencia. Haciendo una analogía, bueno, Jerusalén sería tu núcleo familiar, tu cónyuge, tus hijos. Judea sería tu familia grande, ¿verdad? Samaria, tu trabajo, tus amigos, lo que fuese. y los confines de la tierra un nivel de madurez de entender que somos llamados a movernos en este poder. Es importante que entendamos este poder que está en nosotros porque este poder forma parte de una de las señales proféticas que se van a dar antes de la venida del Señor. Espero que me dé el tiempo para leerlo. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos de ellos. Y estaban ellos con los ojos puestos al cielo. Le llevó al Señor, ¿verdad? Hermano, esa nube no es en un plato volador. Hay gente que vive en un plato volador. La otra vez estuve hablando con una persona que más o menos los extraterrestres que vinieron en una zona de los asirios. Me habló otra comunidad. Así que hasta hace poco, en un tiempo hacían fuego haciendo chocar las piedras y en un momento dado aparece ya su gelogrífico. Ya saben hacer matemáticas y hacer piedras para la construcción. Hermanos, yo te digo algo. Vos pico crees, pensad humana en esto, sentido común. La palabra de Dios alumbra el entendimiento del simple. Vos pico crees que se dieron cuenta de lo que cuesta salir del planeta, llegar hasta ahí. No sabemos si es cierto que llegamos a la luna, pero hay gente en el espacio. Salir, mantener la vida ahí, ¿verdad? Porque se le va atrofiando los músculos a los astronautas. No, es así nomás. Tiene haber todo un proceso para reintentrarse a la Tierra. No voy a hablar de algo que escapa mucho de mi conocimiento, esa información está ahí. No, es fácil salir de la atmósfera. El típico creen que un ser viviente que está fuera de este estilo de vida y tiene la capacidad de llegar acá e influenciar en la sociedad a la cual llega, te va a enseñar a hacer suma, resta o a escribir. No, mi hermano. Eso va a transformar para siempre. Para siempre. La capacidad de esa civilización que llegue pongamos un ejemplo para seguir alumbrando en un mal sentido común. Cuando llegaron los europeos a América, cambió para siempre esta tierra. Para siempre. Para siempre. Argelio lo que pasó. Para siempre. Cuando venga Jesús lo va a cambiar todo de una manera absolutamente radical. Ese cambio ya está en voz. Ese es el poder de Dios. Lo seguimos leyendo. Estando ellos con los ojos puestos al cielo entre tanto que él iba. Aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. De esto le hablé que parece como que tomaron forma corpórea como los ángeles ahí, porque me fui después por la rama en Sodoma cuando los ángeles sacaron a los de esa ciudad sobre la cual venía el juicio de Dios. Es un evento donde estas entidades espirituales toman forma corpórea con vestiduras blancas. Dice ellos varones. Podemos también interpretar hay una autoridad en el varón. Va a ser muy largo poder hablar todo esto. Lo que sí estos dos varones lo voy a leer como está ahí en la escritura los cuales hablaron dice y le dijeron a otros varones que tenían también autoridad pero estos eran varones galileos los compañeros de Jesús desconocen esa canción Galileo Jesús ustedes saben que eso no es un piropo precisamente esa es la zona de Nazaret había como una especie de refrán que decía acaso pico sale algo bueno en esa zona así era no quiero ni decir así un barrio que vos sonás que te parece marginal según nuestro contexto social y vos decís no todos los que están ahí son chicos drogadí qué sé yo se hacen exageraciones así era en relación a Nazaret a Galilea nada bueno sale de ahí cuando le decían que el varón que traía señales procedía de esa zona y su equipo era de esa zona varones galileos porque estáis mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo decís conmigo así vendrá como lo habéis visto ir al cielo desde el día de la ascensión de Jesús todos los cristianos verdaderos hermanos amados todos los cristianos verdaderos están esperando la segunda venida del Señor cristianos verdaderos déjenme ser un poquitito cargoso oran un poco ven Señor Jesús y llevar tu cristianismo a la verdad decís conmigo no sé todos los detalles pero la Biblia me enseña lo necesario no sabemos si Rusia va a ganar si Estados Unidos va a ganar uno le quiere interpretar que más o menos la zona de occidente que va a ser destruido dice que América yo no sé todos los detalles hermanos pero sí sé lo que Dios me revela en su palabra viene en las nubes todo ojo lo verá Apocalipsis 1.7 y ahí iba leyendo yo Mateo yo era un muchacho así que nunca terminaba la vida comenzada y dije Señor voy a terminar esto el Señor había impactado mi vida leí un libro que hablaba de Jesús me impactó mi vida narrado como una historia no sé ni cómo se llama ese libro pues yo dije estúpido es cierto y me fui a la Biblia Mateo Marcos Lucas Juan y dije Señor voy a terminar algo que empecé y me propuse leer todo el Nuevo Testamento hecho los apóstoles romanos primera a los corintios segunda a los corintios Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 todo ojo lo verá yo estaba totalmente impactado y yo le dije Señor porque parece lo que querés que no se crea luego cuando vos lees la Biblia vos hablas con Dios y no soy irreverente porque tenía temor así de Dios para decir ¿por qué pico ponés nosotros estamos acá en el continente americano allá en Jerusalén en Medio Oriente ¿por qué pico decís todo ojo lo verás imagínense lo que era anteriormente interpretar que Israel iba a estar otra vez y que ahora en las calles de Jerusalén se iba a estar hablando otra vez hebreo era imposible muchas interpretaciones se tenían que hacer alegóricamente nombrando a la iglesia hoy están ahí están planeando reedificar el templo comienza el bombardeo en Bagdad tormenta en el desierto estaba yo en Takumbú año 99 no importa no sé cuándo tarda tres, cuatro segundos ahí la lente de la cámara subir al satélite y que baja ahí en Asunción en el barrio de Takumbú en una penitenciaría ahí yo sentí un boom yo ya le dije señor está ahí me someto no sé si en esta vida me vas a explicar o en la vida venidera no sé si voy a estar en ese día pero si vos decís te creo aunque me cueste sometete a la palabra porque si no te sometes a la palabra vas a ser presa del engaño no te digo que va a ser así aunque Daniel dijo en el capítulo 12 que la ciencia aumentará no sé cómo va a ser tengo señales no tengo todo el panorama pero tengo lo que necesito cuando visto en directo eso así me vino acá en el corazón si yo digo que todo ojo lo verá todo ojo lo verá eso estaba pasando en vivo en Medio Oriente te vuelvo a decir no sé cómo va a ser pero si él dice que todo ojo lo verá antes era más difícil de pensar que eso fuese posible aunque las dimensiones de la Nueva Jerusalén tal vez pueden impactar también la atmósfera y todo lo que va a ser el planeta pero verle a él la Biblia dice que todo ojo lo verá y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre la nube del cielo con poder y con gloria la nube es su gloria es un plato volador que construyeron los extraterrestres es algo que va mucho más allá de lo que podemos entender y que viene en favor tuyo no para condenación eterna necesitas pedirlo que producirá el regreso del Señor la manifestación angelical todos los santos ángeles vendrán con él Mateo 25 31 leímos ya esta porción de Tesalonicenses 4 donde dice traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él los muertos en Cristo resucitarán primero manifestación angelical resurrección de los muertos la segunda venida del Señor traerá también a los santos a una vida espiritual plena ¿qué quiere decir? carta a los corintios la primera 1544 se siembra cuerpo animal resucita cuerpo espiritual hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual recuerdan cuando decía seremos como él porque lo veremos cara a cara una transformación donde ya no vamos a tener ay Señor ¿será que voy a resistir? habrá pasado todo sometete a Dios resistí al diablo usa la autoridad que se te dio la autoridad que se te dio iglesia es someterte a la palabra de Dios y vas a ver como el enemigo sale huyendo esa es la autoridad que tenemos separado de él separado de la palabra nada somos nada podemos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire ¿habrán señales de este regreso? sí lastimosamente el amor al mundo más como los días de Noé así será la venida del hijo del hombre estoy leyendo una porción que está en Mateo 24 porque como los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento ¿qué quiere decir? la ligereza con la cual la gente tenía relaciones sexuales en la antigüedad cuando se hacía la ceremonia iban en el momento de la ceremonia iban los novios al lecho nupcial y después traían la cama que por la rotura del himen y el sangrado que se produce en el primer contacto sexual de la mujer había sangre decía ya son esposos ya son esposos era algo glorioso era una práctica era hermoso ahora eso se perdió señoritas señoritas lindas que se les alimentó se les envió a la escuela a la misa al culto lindas tenés que probar con tu novio para ver si vas a funcionar hay de aquellos que llaman a lo bueno o malo y a lo malo o bueno y saben que hacen los padres le dan preservativos gente no me digan que no están cerca a los días de noé si vos sos un hombre lascivioso una mujer ligera en tu conducta necesitas arrepentirte el señor viene no estamos puestos para condenación ustedes piensan que el señor les trae acá para sentarse para que vivan en condenación no él les pone para que sean la luz y la sal de la tierra para que para que sean como él para que estén expectantes en el día que él se manifieste y sean tal cual él les conoció primero esa es nuestra razón de vivir la gente no entendió que lo que le pasó ya no chupa más con los perros y ahora es fiel a su esposa y se burla la gente la gente no entendió sigo leyendo esta porción de Mateo 24 hasta que vino el juicio al diluvio y se los llevó a todos así será también la venida del hijo del hombre no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo porque las cosas del mundo pasan dice la palabra de Dios otra señal grandes acontecimientos muchos de ellos están diciendo el señor está cerca y vienen cumpliéndose hace tiempo sufrimientos a nivel mundial hambruna pestes hermanos ustedes saben los millones de dólares que se tiran en comida y después hacen todas estas publicidades hay que matar el ganado hay que matar el ganado porque su pedo y su cacá están contaminando con gas metano y en serio hay gente que dice que tenemos que reducir el ato de ganado acá en el Paraguay a ese nivel llegó la estupidez de la gente y cuántos están muriendo de hambre y las toneladas y el significado en millones de dólares que se tiran en el primer mundo no podemos ser tan hipócritas hermanos estaban anunciados hambrunas pestilencias guerras no sabe quién es bueno no sabe quién es el malo y toman postura y nos peleamos entre nosotros una señal muy dolorosa de la gran apostasía segunda a los tesalonicenses 2-3 no vendrá el señor sin que antes venga la apostasía ese día ya se está produciendo en medio de nosotros hermanos las prédicas y las prácticas que hacen algunas iglesias que se autodenominan cristianas serían rechazados hasta por el cristiano más inmaduro en tiempos antiguos y nosotros no tenemos la capacidad de opinar para decir se equivocan no como jueces que vamos a enviar a uno al cielo y al otro al infierno para hacer luz con amor y con verdad se corrige hermanos pero solamente vos podés corregir con amor y con verdad si tenés amor a la verdad es decir la vivís la experimentás la comunicás sabiendo lo que estás hablando no hay otra forma no hay con mucho secreto por eso Jesús dijo en Lucas 18-8 pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra y esta es la señal que da gusto leer será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin no sabemos el día ni la hora acabo de leer Mateo 24 otra vez versículo 14 el día solo el Padre lo sabe Jesús dijo que ni los ángeles ni el Hijo del Hombre porque Jesús es el Autor y el Consumador de nuestra fe porque yo digo que si le indagaban así al Señor y le decían Señor contándonos por favor contándonos nosotros sabemos que saber él nunca mintió si él tocase la más mínima mentira a su boca él no hubiese resucitado él dijo ni el Hijo del Hombre sabe él vino en condición humana se despojó a sí mismo tomando condición de hombre para ser el Autor y el Consumador de nuestra fe mirando el gozo venidero él padeció la cruz me pongo nomás a pensar en la mujer sirofenicia cuando él le dice y es muy duro le dice el pan es para los hijos ¿por qué? porque el Mesías venía para Israel Israel lo rechazaba estaba todo anunciado por los profetas se iba a dar pero él dice algo real el pan él es el pan Jesús era el pan le dice porque ella le pedía hace mena un poco este milagro mi hija está endemoniada ella va a morir imagínate una mamá clamando por su hija el pan es para los hijos Israel no para los perrillos qué duro pero es palabra de Dios y nos gusta en aquel contexto los hebreos le llamaban perro a los gentiles por eso la Biblia dice pueblo que no era pueblo será llamado pueblo mío aquellos que no eran hijos serán llamados hijos míos qué tremendo no es que Jesús estuvo por encima él salió de la palabra él es la palabra él se mueve por la fe entonces por más que esta mujer era gentil saben que él dijo cuando él le dijo no es para los perrillos saben que ella hizo dijo guau 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 muy grotesco lo que acabo de hacer verdad ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos el señor se conmovió hermanos se conmovió él dijo grande es tu fe mujer hágase como creíste qué es lo que crees si él te pusiese un cheque en blanco hágase está mi firma hermanos por favor si es que es infinitamente superior a la descripción que estoy haciendo pero imagínate un hombre superpudiente el dueño de todas las riquezas aquí en la tierra y que te dice ponele el número de qué le sirva al hombre conquistar el mundo entero si perdiere su alma el señor viene por nosotros no es dinero no es poder no es placer esas cosas pasan esas son las que justamente hacen que el ser humano que está llamado a la salvación a la vida eterna no mire con expectativa la venida del señor la palabra nos enseña las señales para que al ver que ellas se van al ver que ellas se van cumpliendo la humanidad pueda acercarse en arrepentimiento el hijo vendrá a la hora que no pensáis para que dos propósitos y termino me pasó un poquitito perdónenme pero quiero decir esto el primero llevarse a los suyos para que donde yo estoy vosotros también estéis recuerden lo leímos y para juzgar al mundo en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro señor jesucristo en llama de fuego como sodomar me da el tiempo para leer todo lo que quería explicarles ahí en la carta de Judas en el versículo 7 una carta muy corta donde dice que Sodoma está puesta como ejemplo el día del juicio el mundo va a estar sodomizado totalmente depravado sexualmente no juegues con la pornografía la masturbación como dice hoy la psicología no está bien es egoísmo el sexo no fue diseñado por Dios para autocomplacerse es una ministración que tiene una gran retribución en el dar en el dar nuestra vida no es una actuación pornográfica nuestra vida es santa para Dios aliéntense con estas palabras velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo a todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo amados estando en espera de estas cosas procurad con diligencia ser hallados sin mancha irreprensible en paz primera carta a los tesalonicenses 4.18 Marcos 13.33 primera de Juan 3.3 segunda de Pedro 3.14 el futuro no está al alcance del ser humano hay una cortina que nos separa de los eventos que van a suceder a menos que Dios considere conveniente quitar en algún sentido esa cortina y así en la soberanía de Dios tener revelaciones en aspectos de los eventos futuros revelaciones que llevan al corazón de los redimidos a temer a Dios y nos ayudar a confiar de que todo está bajo el control del soberano tanto las cosas que pasan en el cielo como en la tierra mientras la historia de la humanidad sigue su camino aunque nosotros somos indignos Él nos preparó un futuro glorioso si creemos de corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día entonces viviremos en servicio a este mensaje por eso debemos estar seguros que estamos listos para recibir al Señor y debemos trabajar con diligencia para lograr que otros también estén listos para la venida de nuestro Salvador como las vígenes prudentes que tenían sus lámparas con aceite pidámosles a Dios que nos dé sabiduría para que no caigamos en lazos del diablo vosotros pues también estad preparados repito porque la hora que no pensáis el Hijo del Hombre vendrá llevemos el mensaje de salvación a los perdidos en su primera venida nuestro Señor Jesucristo vino como siervo en su segunda venida Él vendrá como Rey de Reyes como Señor de Señores vestido de poder y de majestad para juzgar al mundo Mateo 25 6 dice y termino con esto he aquí viene el Esposo salir a recibirle amén Iglesia nos ponemos de pie por favor no sé que canción elegimos para este momento pero sea que cual fuese la canción si se sujeta a la Biblia lo único que te puedo decir es que lo que cantás en relación a los salmos a la Biblia nunca dejarás de cantarlo son canciones canciones eternas no sometan su corazón repito no sometan no esclavicen su corazón a las cosas temporales sometanse a Dios aménlo como Él es digno de ser amado digamos todos juntos ven ven Señor Jesús Señor Jesús no sacan porque la Biblia la Biblia y ahora el Espíritu el Espíritu no es está siendo como él el Espíritu